Lo que hay es que alimentarse bien. Sí, rinchida. Y ya todos, las pelotas se controlan. Sí, si no nos ponemos las pilas, dice la Organización Mundial de la Salud, que es alarmante el número de niños con sobrepeso. Hay que hacer ejercicios u obesidad. Están pidiendo a los gobiernos que tomen cartas en el asunto. Así que, si es un importante desafío, aseguran para la salud. Adriana Navarro nos trae lo último al respecto. Adriana siempre está en forma. Efectivamente, la Organización Mundial de la Salud ha vuelto a pronunciarse al respecto, confirmando un gran incremento de obesidad en niños y adolescentes. Estados Unidos, por supuesto, no se queda atrás. Tenemos que saber que aproximadamente 20% de los niños en Estados Unidos padecen de obesidad. Estamos hablando de casi 12 millones de niños obesos en Estados Unidos. Palabras del doctor Andrade del Hialeah Hospital, tras la alerta que esta misma semana ha lanzado la Organización Mundial de la Salud, señalando que actualmente hay unos 41 millones de niños menores de 5 años con sobrepeso u obesidad. Una cifra que además está creciendo rápidamente en los países desarrollados. Y si tú has visto en nuestra cultura, se dice que mientras más gordo es el niño, más saludable es, que es de hecho lo contrario. Mientras más obeso, más enfermo está el niño. La Organización Mundial de la Salud reconoce que la venta de alimentos y bebidas no saludables es el principal responsable de este incremento de sobrepeso en los niños. La comida es como una droga y quienes proveen la droga son los padres. Cabe señalar que las cirugías bariátricas, cada vez más comunes y seguras, ya han comenzado a realizarse en adolescentes, teniendo en cuenta los graves riesgos que ocasiona la salud, el exceso de peso. Si tienen un adolescente que ya tiene un índice de masa corporal de mayor de 35 y que tiene una o más enfermedades asociadas a esto, él o ella puede calificar para cirugía bariátrica. Y hay que recordar que el Hayalía Hospital está ofreciendo todos los miércoles seminarios gratuitos sobre obesidad y tratamientos. Para más información pueden llamar al número de teléfono que aparece en estos momentos en pantalla. Soy Adriana Navarro para América Noticias.